Golondrina. Es muy importante prestar mucha atención a los cambios en notas agudas y en notas graves que vamos a tener. Empezamos en el do agudo. Do, la, fa, mi, sol, fa, sol, si, re, do. Sol grave y sol, do, re, mi, re, mi, fa, sol, la, la y sol, fa, mi, re. Sol, do, re, mi, sol, fa, sol, la, sol, re, fa, mi, re. Sol, do, re, mi, re, do. Do, do, si, do, la, y do, la, fa, mi, sol, fa, sol, fa, re, do. Sol, la, sol, fa, re, si, sol, la, si, do, re, mi, re, do, sol, mi, re, do, do, si. Y la, si, do, si, do, si, do, la, sol, 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 fa, sol, mi, fa, sol, la, si, do, la, i, do, la, fa, mi. Sol, fa, sol, fa, re, do. Esta es la forma en la que se tocan todas, todas, todas las notas con sus alteraciones. Ahora la vamos a escuchar con metrónomo. Uno, dos, i. Uno, dos, i. Uno, dos, i. E. 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 1, 2, 1, 2. Gracias por ver el video.